Este programa es presentado por Hotel Nápoles, tu mejor opción en el centro histórico de San Luis Potosí. NB Producciones Radio en Directo presenta Señoras y señores bailadores, con ustedes la hora del recuerdo. NB Producciones Radio en Directo te da la masculina de las bienvenidas a tu programa favorito en internet, La Hora del Recuerdo. Con excelentes agrupaciones del ayer, como lo son los Condes de Tijuana. El Super Show de los Vázquez Chico Che y la Crisis Los Nene con los Nene, la Nena con la Nena Los Nene con los Nene, la Nena con la Nena Los Bukis Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Los Solitarios Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron que cuando lo haces lloras por mí Renacimiento 74 Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo voy con testo y va tomando rol Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y van pasando solo en mi amor Y muchas más agrupaciones que solo aquí podrás disfrutar Así que comenzamos Bienvenidos Las pelotas, las pelotas Las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana En Japón que en Camagüey ¡Fuego! ¡Fuego! Las pelotas, las pelotas Las pelotas, las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana En Japón y en Camagüey Vengan todos a jugar El juego de las pelotas Hay para escoger Chiquititas y grandotas Las pelotas, las pelotas Las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana En Japón y en Camagüey Si te gustan las pelotas Vente conmigo a jugar El juego de las pelotas Un juego sensacional Las pelotas, las pelotas Las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana En Japón y en Camagüey Hay pelotas, las pelotas Hay pelotas, pelotitas Pelotines, pelotones Hay pelotas chiquititas Y grandes como balones Las pelotas, las pelotas Las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana En Japón y en Camagüey Hay pelotas, las pelotas Las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana En Japón y en Camagüey Hay 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 Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos Seanos todos ustedes Aquí a tu programa favorito En Internet La Hora del Recuerdo Aquí a través de NB Producciones Radio En directo Tu mejor frecuencia En Internet Por supuesto en este hermoso Lunes Inicio de semana Lunes 17 de agosto Del año 2015 Pasaditas de las 5 y media De la tarde Ya casi las 6 de la tarde Una tarde muy nublada Estuvo muy soleado Hace rato Pero ahorita Como que las nubes Hicieron Hicieron junta Hicieron reunión Y pues están Haciendo muy nublada La capital potosina Pero su anfitrión Su locutor Su amigo de siempre Ya lo saben Aquí con toda la actitud De siempre Con mucho gusto Transmitiéndoles Desde nuestra cabina De estudios Aquí en la calle De papiros En San Luis Potosí México Para todo el mundo Transmitiendo a través De nuestro canal de YouTube Suscríbete a nuestro canal De YouTube Ya lo sabes www.youtube.com Diabonal DNB Producciones SLP Así nos encuentras Claro que por supuesto Que desde luego Que si acabamos De escuchar la canción Las Pelotas A cargo de este Gran emblemático De allá de la zona sureste Del país Concretamente En Tabasco El señor Chico Che Y la crisis Con la canción Las Pelotas Amigos Un programa Muy variadito Muy bonito Muy melancólico Pero también mucho Para bailar Mucho para gozar Y mucho que recordar Para todos ustedes Así que Amigos Pues vamos a seguir Con la música ¿Qué les parece? Vámonos con esta agrupación También que es del recuerdo Muchas Muchos la van a recordar Muchos lo van a llorar Muchos van a llorar Se van a poner tristes Pero aquí está con ustedes Tropical Panamá La chica Que soñé Para todos ustedes Bienvenidos aquí A la hora del recuerdo Sigamos adelante Con la música No le cambien No le muevan Adelante Vámonos Cumbia del Sol El sol La cumbia Cumbia del Sol El horizonte Se marcha ya Y que contento La cumbia del Sol ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol! Te imaginé mi soledad, hasta llegar a adivinar Tus pobres manos y tu caminar Me impregné de ti, me olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Porque eres la chica que soñé La chica que soñé En mi memoria te inventé, en un papel te dibujé Tu pelo suelto y dorada piel Era un soñador esperando el amor Sin conocerte yo de ti me enamoré Las chicas que soñé, es realidad Las chicas que soñé, toda mi vida Las chicas que soñé, hoy están abrazándome Tú eres la chica que soñé, es realidad Las chicas que soñé, es realidad Las chicas que soñé, es realidad Las chicas que soñé Regreso triste con ganas de llorar De la quebrada que corre en la montaña Porque el bohío no lo pude encontrar Ahora pregunto que dónde estará Imelda Todas las aves decían en su canto De la promesa que yo le hice a Imelda Que regresara y que fuera a la montaña Y me perdiera con ella allá en la selva Porque ese ruido que se oye en la quebrada Yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente En esta selva yo tengo que encontrarla O aquí me quedo perdido para siempre Rafita Live Show Solo recuerdos quedaron en mi mente De la cascada que ya nadie se baña De aquel bohío que no pude encontrar Y cada día me suplica que vaya Porque ese ruido que se oye en la quebrada Yo la recuerdo y la llevo aquí en mi mente En esta selva yo tengo que encontrarla O aquí me quedo perdido para siempre Hotel Nápoles San Luis Potosí Hotel de gran tradición en la ciudad Ideal para viajeros de negocios O un divertido plan familiar Somos un hotel de tres estrellas de categoría Con la mejor ubicación en el corazón Del centro histórico de San Luis Potosí Cerca de los mejores atractivos turísticos Como museos, teatros, edificios coloniales Y cerca de las vías más rápidas De acceso a la ciudad Contamos con 79 habitaciones estándar Y una junior suite Restaurante, lavandería y tintorería Estacionamiento, stand de tabaquería Servicio al cuarto, internet Agencia de viajes, gimnasio Sala de juntas y reuniones Y servicio de banquetes a domicilio Cualquier tipo de información sobre nuestros servicios Estamos siempre a tus órdenes Juan Sarabia número 120 en la zona centro Teléfonos 812-8418 y 812-2260 Hotel Nápoles Tu mejor opción en el centro histórico Yo tengo una novia linda Que me dicen que está fea Sus ojos que maravillan Parece labiala fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crean Aunque no lo crean Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Sus piernas me tienen locos Su modo de caminar Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que sea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crean Aunque no lo crean Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Todo le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Todo le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crean Aunque no lo crean Sin ella muero Aunque esté fea Y así la quiera Y así la quiera Tresenta y cuatro Nos subimos al corte comercial Al corte que nos patrocina El gran hotel El Nápoles Que se encuentra aquí En el Centro Histórico En el Centro Histórico En el Centro Histórico En el Centro Histórico Que están al pendiente De los programas Que me hacen Que me comparten sus canciones Que me hacen favor De ponerse en contacto Con un servidor Ya sea Facebook Ya sea Por el medio del celular Por medio de donde sea Gracias a todos ustedes Por su preferencia A todos nuestros seguidores También del canal De Televisión Radio NB Producciones De verdad Muchísimas gracias Vamos a seguir Con más música En este primer bloquecito Del programa Pero repito una vez más Esto es para hablar con ustedes Para que también Bueno no se aborran De tanta música Bueno que es lo que venimos A escuchar Buena música del ayer Del recuerdo Pero también pues Agradecerles infinitamente Siempre en cada programa Yo trato de que De felicitar a la gente Que está atrás de mí Que siempre me apoya Que siempre me alienta A hacer un mejor programa Para cada uno de ustedes La verdad no tengo palabras Y obviamente Pues por lo pronto No hay dinero Con que pagárselo La verdad Y por eso bueno Tenemos a nuestro primer patrocinador Es el Hotel Nápoles Quiero agradecer A esa gente bonita del hotel A la gente administrativa Principalmente Que nos dieron la oportunidad O como dice la chaviza Nos dieron la chanza De pasar Al menos Sus servicios Lo que ofrecen Para que las personas Que escuchan amablemente Los seguidores Pues cuando tengan la oportunidad De venir para acá Tierras Potosinas Ya saben Ya saben donde llegar Aquí al Hotel Nápoles Tu mejor opción En el centro histórico Le agradezco mucho Infinitamente Él ya lo sabe Pero de todos modos Un fuerte abrazo Para el señor Bueno El licenciado Humberto Escobedo El cual es el gerente General del hotel Y a la gente Obviamente de ventas Como es la señorita Solay Pérez Al joven Martín García Y a la licenciada La licenciada Maricruz Vallejo Perdón Ya le iba a cambiar el nombre Licenciado Disculpe La licenciada Maricruz Vallejo A ellos Muchas muchas gracias Por su apoyo La verdad Ojalá que les gusten Las menciones Y que ya si les gustan En el cabo de unos mesecitos Pues que se suelten Un poquito De dinero ¿No? Si no O sea sería Sería lo justo También ¿No? Claro que sí Si no pues Hay que seguir Llegó mi compañero A cantar de batunga No quiero solamente Pa' bailar la cumbia Llegó mi compañero A cantar de batunga No quiero solamente Pa' bailar la cumbia No quiero yo besarlo No quiero pasarlo No quiero yo besarlo No quiero enamorarlo No quiero solamente Pa' bailar la cumbia Mencionaba que Con el permiso Que ustedes me den Pues que ellos Que ustedes Con el permiso Que ustedes me estén dando La gente bonita Que siempre nos escucha Pues bueno Crear algo ya mejor ¿No? Cuando esté en una radio comercial Pues ya tener A esta gente como patrocinador Y que pues bueno Ahí ya se esté dando Más a conocer el hotel Que bueno Obviamente este tipo De cadenas restauranteras O de cadenas hoteleras Aunque son propias De aquí de San Luis Pero pues nunca está de más Aunque sea de boca En boca Pues también darles Ese pequeño apoyo Así como se los damos A los grupos Obviamente que no están Consagrados Pero que están Dentro de nuestra programación Como dicho sea de paso Los condes de Tijuana Néstor y sus amigos Que son de allá De Estados Unidos A los cuales le mandamos Un fuerte abrazote A todos ellos Y bueno muchas Y bueno muchas Muchas agrupaciones Hay unas que ya Obviamente ya están Consagradísimas Como las que estoy poniendo Actualmente ¿No? Tropical Panamá Chicoche Acapulco Tropical Estas señalaron que bueno Ya murió Pero su música perdura Por siempre Y con ella nos vamos a ir Ya de una vez Para que esto no pierda ritmo No pierda sabor Vámonos con la canción Te busco a cargo De Celia Cruz Una canción que pusimos En nuestra primera temporada Si mal no recuerdo Primera segunda temporada O ya en la segunda temporada Ya no la pusimos ¿Verdad? Fue en la primera temporada Yo dije que era La primera vez que la escuchaba O sea yo se las puse Y la escuché Y la verdad me agradó mucho Si fue una Un programa del recuerdo Que tuvimos allá En el Cerro de Caballos Que lo hicimos Y la verdad Desde ahí me cautivó Esa canción Y la verdad está muy bonita Yo se las comparto Una vez más Para que ustedes La gocen y la disfruten De ahí regresamos Con más música Y de ahí nos vamos ya Al corte institucional NB Producciones Así que amigos No le cambien No le muevan Quédense aquí conmigo No le cambien De canal de YouTube Aquí quédense En NB Producciones Radio en directo Tu mejor frecuencia En internet En tu programa La hora del recuerdo Te busco con Celia Cruz Adelante con la música No le cambien No le muevan Vámonos Al cielo una mirada larga Buscando un poco Buscando un poco De mi vida Mis estrellas No responden Para alumbrarme Hacia tu risa El ruido de la gente Te envuelven El ruido de la gente Te busco Volando en el cielo El viento Te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más Que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar Contigo En cualquier huella Te persigo En una sombra Te dibujo Para recordar Huellas y sombras Que se pierden En la soledad La suerte No vino conmigo Te busco Perdida Entre sueños El ruido de la gente Te envuelven En un velo Te busco Volando en el cielo El viento Te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más Que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar Contigo Contigo Te busco Perdida entre sueños El ruido de la gente Que no puedo dar Contigo Y no puedo dar Y te busco Vigila por la noche Su más rica canción Se baña con estrellas El eco de tu voz Bien, bien Bien, bien Y ahí quedó Ahí quedó la canción Te busco A cargo de Celia Cruz La señorona De la salsa Más rumbé De Cumbianverde De todo el mundo Claro que así lo escuchaste Aquí en la hora del recuerdo Tu programa favorito de internet En este hermoso Lunes Lunes 17 de agosto Del año 2015 Una tarde Les digo Una tarde de lunes Es muy nublada Quiere como que Aparecerse el sol Pero pues todavía no No hay nada escrito aquí Todavía con este clima Tan adverso A veces que se pone Muy soleado A veces llueve Se pronosticaba mucho sol Pero pues ahora parece Que quiere llover Y con buenas ganas Porque ha llovido Cuando llueve Aquí en la capital potosina Pues sí ha llovido Bastante fuerte Amigos Pues vamos a seguir Con más música Para que no decaiga el ánimo En el próximo bloque En el segundo bloque Del programa Pues ya Ahí daremos Los saludos respectivos Claro que sí Con mucho gusto Para cada uno de los De ustedes Que siempre nos apoyan Con su preferencia Su apoyo Y sintonía Recalco una vez más Muchas muchas gracias La vez pasada ahorita Pues tuve un error en el micro Ahí disculpen ustedes La verdad es que El micro a veces Si quiere servir A veces no quiere servir Y pues es una lata La verdad Pero ya saben Que aquí estoy con mucho gusto Son problemas Tímicos ajenos Es un programa Aunque se ha grabado Es totalmente en vivo Son las 6 de la tarde Con 12 minutos Ustedes saben Que se edita Pero bueno Les digo Les comento Trato de que sea Totalmente en vivo De que sea lo más en vivo posible Y pues bueno Estos errores Que uno tiene Que por ejemplo Ahorita quiere volver a fallar el micro Que uno tiene Pues no No se pueden resolver Así nada más De que sí Ya lo vuelvo a hacer Un toma 2 Vamos a tratar de que esto Todo hecho bolas Se saturaba el audio Y pues total Que no No funcionó Para nada Todo esto Pero bueno Vámonos con los galos Esta agrupación chilena De los años 70's Con esta canción Que se llama Canción para una esposa triste Amigos Y de ahí rezamos Y de ahí rezamos con payaso De rodeo Con caballo dorado Gracias amigos Vámonos con la música No le cambien No le muevan Adelante con la música Vámonos Los niños Ya se fueron a dormir Está bien Hablemos No intentes Evitar la situación Como otras veces Yo sé que descubriste bien Que ya no soy el mismo Y que no puedo amarte Como ayer Tú lo compré No intentes No trato De inventar explicación De qué valdría Ni es culpa mía Si mi corazón Ya no te quiere Tú sabes Que en mi vida Hay alguien más Lo sabes todo Que tengo Que marchar Pero no sé Si es lo mejor Llegó el momento Del adiós No tengo nada Que decir No tengas penas Si me voy La vida tiene Que seguir No digas Nada Por favor Los niños Pueden despertar Si preguntaran ¿Dónde voy? Tú no sabrías Tienes que decir Las flores Del jardín Se morirán Y habrá otras nuevas La calma La calma Que precede al temporal Es más sincera Sin mí los niños crecerán Igual Yo tendré ganas El mundo Que queremos Detener Vuelve a girar Desde esta noche Tú y yo Seremos pasado Pero antes de irme Quiero darte las gracias Por nuestros hijos Y por lo feliz Que me hiciste Por favor Por favor No llores Que no merezco Esas lágrimas No me preguntes Cómo sucedió Ni cómo es ella Déjame decirle Que yo tengo la culpa No te pongas triste No me digas nada Porque ya es muy tarde En nuestras vidas Y hay mucho silencio Entre los dos Para empezar de nuevo Y por favor No llores Porque al pasar los años Cuando tu vida Tenga otro destino Sonreirás Confiada De otro brazo Y ya ni te acordarás De hoy Pero los niños Me necesitarán siempre Porque tú dejarás De ser mi esposa Pero ellos serán siempre Mis hijos Te puedo pedir Un último favor En esta partida Cuando ellos Te pregunten por mí Diré que los quiero mucho Mucho Y no les hables mal De mí Llegó el momento Del adiós No tengo nada Que decir No tengas venas Y me voy La vida tiene que seguir No digas nada Por favor Los niños Pueden despertar Si preguntaran dónde voy Tú no sabrías Que decir Si hijos No me voy No me voy Estás escuchando NB Producciones Radio en directo Tu mejor frecuencia En internet Desde San Luis Potosí San Luis Potosí México Para todo el mundo Si quieres escuchar Las 24 horas del día La música del recuerdo De los zembers Y las sonoras Visita nuestra página web www.nbproducciones.mex.tv Te quieres informar Acerca de todas las producciones De televisión y radio Que tenemos en esta casa productora Visita la página web www.nbproducciones.eslp.inforred.mx Búscanos en Facebook Como nbproducciones.eslp Y dale like A nuestra página De igual manera Búscanos así en Youtube Y suscríbete A nuestro canal Para que estés al pendiente De todo lo que se sube Semana a semana La televisión y la radio En un mismo espacio Ahora somos NB Producciones Televisión Y radio en directo Tu mejor frecuencia En internet La hora del recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Les pico, ven, ven, animalito, ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso, te rodeo Aquí llevamos largo tiempo, loco se marchó, dejándome un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso, es gracioso, lo difícil, es hermoso, lo más grande, es el rodeo Me dijo con certeza que no es más emoción que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un tínate cuando mal andan sus fuerzas, soy payaso, te rodeo Les pico, ven, 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 animalito, ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso, te rodeo Les pico, ven, 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 animalito, ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso, te rodeo No ves que soy muy guapo, artístico, muy gracioso, soy payaso, te rodeo No ves que soy muy guapo, artístico, muy gracioso, soy payaso, te rodeo No ves que soy muy guapo, artístico, muy gracioso, soy payaso, te rodeo No ves que soy guapo, artístico, muy gracioso, soy payaso, te rodeo ¡Suscríbete! 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 Martínez, que bueno, ¿cómo sufre esa señora ahí? Bueno, esa señorita, todavía es señorita, aunque tenga sus hijitos pero ahí está, todavía es una señorita digo, ¿cómo sufres? Digo, pues ahí mandas fotos ahí después de que sales de la guardia y no sé qué cosas y tanta cosa pero bueno, nos da gusto que se divierta que viva su vida, claro que sí la señorita Berito Martínez de Sembres en el puerto de Veracruz, aunque bueno, es que ya ni se sabe, está embarazada y dice que se va a aliviar en Guadalajara Jalisco, y dice que ya no va a regresar a Veracruz, o sea, ya no la entiendo porque hace poco también, hace ratito unas cuantas horas subió unas fotos del Facebook estando en Veracruz, en el puerto pero bueno, también le mandamos un fuerte abrazo para ella, a su amiga Glorys Hernández a la señorita Selene García mejor conocida como Selecha del Corazón, también afamable, pues también por su por sus likes, por sus comentarios a estos programas también, a nuestros amigos que se encuentran en Guatemala, Costa Rica Belice, Honduras, El Salvador también a todos ellos, muchas muchas gracias la verdad, y aunque bueno, este no es el programa de Laura Sonora de NB Producciones también quiero mandarle un fuerte abrazote al señor Johnny, Manrique Torres y toda la agrupación de la Sonora Cuba la imparable, la cual el viernes pasado, el viernes 11, viernes 14 estoy contrapeándome las fechas viernes 14 de agosto celebraron sus primeros 11 años de carrera artística, la verdad, un abrazote para todos ustedes, muchachones, para Fabián para Cristian, para todos ellos ojalá que se puedan seguir, se puedan agregar las demás personas del grupo aquí con un servidor, para mandarles también muchos saludos, pero en especial para Johnny, que bueno, es el vocalista desde hace ya muchos años, bueno ha sido vocalista, tiene carrera de vocalista como 42 años, vea Johnny como 42 años de carrera como solista y ya en la agrupación de la Sonora Cuba la imparable de aquí, de Longo, Guanajuato la mejor del Bajío así que pues bueno, esos son los saludos hay muchos más saludos pero ahorita regresando de estas dos canciones dos canciones pues para despechados para gente triste pero que siempre vive la vida intensamente los buquis con tus mentiras y ahora después de que escuchamos a Tropical Panamá con la chica que soñé vámonos con los temerarios con la mujer que soñé así que amigos, no le cambien, no le muevan sigan en sintonía aquí a través de NB Producciones Radio en directo, tu mejor frecuencia en internet en tu programa favorito en internet la hora del recuerdo en este hermoso lunes lunes 17 de agosto del año 2015 adelante con la música amigos no le cambien, no le muevan vámonos que el sol se pone rojo que se pone rojo vivo por amor dicen que serán sus mañas y de... la hora del recuerdo no sé por qué no fuiste sincera dejaste que yo más te quisiera y seguí entregándome todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión cuando todo era más bonito vi por mí lo triste de mi suerte me sentí morir al ver que tú eras de él y hoy que te necesito te acabo de perder me hiciste sentir por ti amado y sabrás que todo me tenías no me hiciste el daño que hacías no me hiciste el daño no me hiciste el daño mira lo que han hecho tus mentiras me has dejado me has dejado el pecho destrozado me has dejado el pecho destrozado creí que esta vez creí que esta vez había encontrado ese amor ese amor por mí tan esperado pero también fui por ti ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo, después de tanto amor, de tanto todo. ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy, con tus mentiras. Este es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado, este amor por mí tan esperado. Pero también fui, por mi lado. La hora del recuerdo Nunca creí en mí, encontrar el amor así, enamorarme de ti. No pensaba, pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca, mi corazón sintió. En el oír tu voz, en mirar tu cara, y sentir tu piel, y al amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca, y hacerte mi mujer, ha hecho que tú, mi amor, tú, tú, mi amor. No seas para mí, no seas para mí, la mujer que soñé. Por tu visura, por tu temora, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. El sol más intenso, en el más rápido desierto, no se compara con la luz de tu mirada. Por tu visura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, no te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. No te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé. No te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé. Tranquilamente, tus mentiras a cargo de los buquis y la mujer que soñé a cargo de los temerarios, el orgullo de Zacatecas. Claro que sí, amigos. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de despedir el programa. Lamentablemente ya se terminó, pero me despido con estas dos canciones, a cargo de Sonido Master, con esta canción que se llama Este Dolor y con Willy Colón. Digo, si pusimos a Celia Cruz para ponernos melancólicos, tranquilos, buena onda y la fregada. Digo, ¿por qué no poner a Willy Colón con No Le Pega a la Negra? Una salsa muy sabrosa, muy sabrosona de mediados de los noventas, que puso a bailar a todo cubano, a todo de allá de Miami, allá en Estados Unidos, en México, en Sudamérica. Toda la gente se puso a bailar con esta canción y la verdad es muy buena para bailar. Y yo se las disfruto, yo se las comparto, yo se las invito para todos ustedes para que termine muy bien esta hora del recuerdo. Amigos, muchas gracias. Recuerden nuestras maneras de contacto. Estamos en Facebook como NB Producciones SLP. De igual forma nos encuentras en YouTube. Dale suscríbete y dale me gusta respectivamente. Visita nuestras páginas web www.nbproducciones.mex.tl y www.nbproducciones.slp.inforred.mx También para que comentes ahí en el libro de visitas. Fírmalo de verdad o firmes también ahí el libro de entrada también para que ahí estemos en comunicación. Pidas tus rolas, claro que sí. También en Facebook me encuentras como Néstor Alonso 1. Ahí estoy como Néstor Alonso Villanueva Gómez, tu servidor. Para que me agregues, yo te acepto con mucho gusto. Y estemos ahí en completa cinturina. Quiero darle las gracias al señor Arturo Andrade también en Jalapa, en Veracruz. También por estar en contacto con nosotros. A la señorita Karen Flores, también afamada de Hueso Colorado de los Superlamas. También se acaba de agregar con nosotros. A toda la familia Lamas que tengo agregado en el WhatsApp. También muchas, muchas gracias por su preferencia. Por su apoyo y sintonía al joven Rocco Chablé, Javier Chablé, allá en Mérida, Yucatán. Nuestro buen amigo Javier, Javier no. Bueno, Javier también, Javier Olivares Tolosa, allá en Valencia, allá en España también. Ya nos está escuchando, amigo Javi, que te la pases muy bien. Bueno, era un ex amigo, ya son compañeros nada más de Superman, pero pues bueno, se enfrascaron en una lucha y la verdad terminó muy mal. Pero nos estamos llevando muy bien con este camarada, con el buen compadre, con el buen colega, con el buen amigo José María Traiero López también, allá en Madrid, allá en España. Amigo, muchas, muchas gracias que te la pases de lo mejor, que estés muy bien tú y tu familia. Nos vemos la próxima semana amigos, que se la pasen rico, excelente inicio de semana para todos ustedes. Este dolor con sonido máster y no le pega a la negra con Willy Colón. Muchas gracias amigos, su locutor, su amigo, su americano de siempre, Néstor Bionueva, les da la más curiosidad de las gracias a todos ustedes. Que pasen buenas tardes, buen provecho y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto amigos. La hora del recuerdo. Un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando. Es un dolor que me causó, esa mujer que yo estoy amando. Enamorado de ella estoy, me tiene loco con sus encantos. Hoy la amo y por ella voy, adolorido del corazón. Hoy este dolor, hoy este dolor, hoy este dolor, lo tengo por ella. Hoy este dolor, hoy este dolor, es de tanto amar. Hoy este dolor, hoy este dolor, hoy me matará. Hoy este dolor, hoy este dolor, solo ella lo curará. Hoy este dolor, hoy este dolor, hoy este dolor. Hoy este dolor, hoy este dolor, es un dolor que me está matando. Es un dolor que me causó, esa mujer que yo estoy amando. Hoy este dolor, hoy me plagará. Hoy estoy enamorado de ella estoy, lo tiene loco con sus encantos. Hoy lo hago y por ella voy, adolorido del corazón. Y este dolor, y este dolor, lo tengo por ella Y este dolor, y este dolor, es de tanto amar Y este dolor, y este dolor, ay me faltará Y este dolor, y este dolor, lo tengo por ella Y este dolor, y este dolor, es de tanto amar En este dolor, en este dolor, ahí me faltará En este dolor, en este dolor, lo invento por ella En este dolor, en este dolor, ahí me faltará La hora del recuerdo Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas Estaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo mío Nunca te ve Chato, 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 chato Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy mal Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa guerra se me respeta No le pega a la negra Se escucha, se escucha en la verga No le pega a la negra 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 Y con ustedes, Chalito de Castro Vamos a ver que le pegue a la reja Que el alma se me revienta No le pegue a la reja Le pegue a mi jena No le pegue a la reja Porque el alma se me ha quiso Que la verdad ¿Cómo lo sabes? ¿Y tú también? No le pegue a la vida